Versito del alma, del alma tan frágil, que ríe vorágil, que llora y que alarma, soso y desarma con música gracia. Versos en consuelo me das, pero miro al cielo y te vas. Versos que no van a cambiar, solo buscan dañar mi papel y mi voz. Versito del alma, del agua que hostia, sonríe que brusca, soso y desarma, completa su alarma con música gracia. Versos en consuelo me das, pero miro al cielo y te vas. Versos que no van a cambiar, solo buscan dañar mi papel y mi voz. Versos en consuelo me das, pero miro al cielo y te vas. Versos en consuelo me das, pero miro al cielo y te vas. Versos en consuelo me das, pero miro al cielo y te vas.